Fue en esa carretera La autopista del sol Una linda rutina Recuerda al patrullero No murió en el combate Son cosas del destino Iba rumbo al trabajo Pero se fue para el cielo Venía desde el sur Cumpliendo su deber Pues muchos recuerdan Que fue un gran compañero Patrulla del terciano Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero Doce a veintinueve La acción chillar Suizo de persona más débil Y bueno, veinticuatro de veinticinero No se encuentra a bajar Al juego de Arrube Siendo destinado pronto A la tenencia de carretera En la veinticuatro se debe llegar Con gore el uniforme Dicen sus compañeros De noche y en sus pasos Será que no está ausente Es su alma que patrulla Cuidando a mucha gente Cuentan que su hija Cuentan que su hijita Está siendo milagro Patrulla su mensaje Y se lleva a su emoción Su santo al ser Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero Doce veintinueve Doce veintinueve Si solo dice En su capa seleccionó Historia Yo lo espero Desde Pelipilla A la entrada del Paico Por la carretera Se encuentra la lujita Si vas a saludarle Pues toca la bocina Y él te recordará Y es quien te cuidará Que vayas muy alerta Que vayas con cuidado No vuelves al destino Pues sigue tu camino Patrulla de terciado Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero Doce veintinueve Martín se llamaba ¿Quién se dice en esta canción? Con un cigarro en la boca De la mano de la copa De vino ¡Hey! Es el patrullero Doce veintinueve Es el patrullero ¡Fuyo! 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 ¿Cómo suena, compadre? Hoy lo maldigo a mi suerte, hoy lo maldigo a tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra el valor Para sacarme un estrés, hoy lo maldigo a tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me subiste a más Me voy por otro sendero pa' ver si yo puedo encontrar Un plato de otra mujer para poderme olvidar De mi amor y mi vida, si bien pudiera pensar Me voy a sacar la jugada que no se debe aportar Cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas, no quieres ser sin regresar Que no te sigo abajo ya que cansé de llorar Voy a tirarme al oficio para poderme olvidar Por eso ya que no se debe aportar De mi amor y mi vida, si bien pudiera pensar Que no se debe aportar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar ¡Puedo en los palcos arriba! ¡Dónde están los solteros y donde están las solteras! ¡Dónde están los solteros y donde están las solteras! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy casado! ¡Vinido en chiste! ¡Soy divorciado! De nuevo, sobre el maltratado Y la palma se rió Vamos a ver, vamos a ver Como dice, juguete Como dice, la palma, la palma, la palma se rió ¿Por qué llorar por esa mujer, cupad? Has salido de altura Diez estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Si hasta me pareció un sueño Como dice, juguete A mi amor te interesa Oh Dios mío, cuánto a mí ya Siente con mi corazón Y cuando yo esté Abrazándote y besándote Mi vida Te daré todo, todo suave esta isla Hasta que amanezcas Y cuando yo esté Abrazándote y besándote Mi vida Te daré todo, todo suave esta isla Hasta que amanezcas Y con la palma se arriba Eja, 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 eja Y con la palma se arriba Eja, eja, eja Ha salido de altura Diez estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Si hasta me pareció un sueño Cuando yo esté Abrazándote y besándote Abrazándote en mi vida Niñas estrellas en mi vida Y hasta me pareció un sueño Y cuando yo esté Abrazándote y besándote Mi vida Y llenaré tu cuerpo De suave esta isla Hasta que amanezcas Y cuando yo esté Abrazándote y besándote Mi vida Y llenaré tu cuerpo De suave esta isla Hasta que amanezcas Hasta que amanezcas Hasta que amanezcas Cuando te mueré esa Hey, 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 hey Y la palma es herida, la palma es herida Hey, 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 hey ¡Tú y chen! Y la palma es la chavos 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 y una palma salida, 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 y una palma salida Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas te está queriendo Chapada de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto Tú dices que ahora los quiero y por ti yo ando frenando Tú dices lo que quiero, te adoro, te extraño Así, mi vidita, yo te lo juro que te amo tanto Chapada de mi amor Chapada de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que ahora los quiero y por ti yo ando frenando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así, mi vidita, yo te lo juro que te amo tanto ¡Esa es! ¡Fuera, fue la acertiva, fue la acertiva! Y así, mi vida. investigative, cual Que te amo mucho, y te adoro esta noche en ti Que te toque buena suerte Que no te encuentres tan borracho contigo Mi amor, y te casas con un regente No te canceles, y te casas con un pobre Que no te salga de cobre Si no te encuentres tan borrallón como yo Aún te volván yo Pero si tú me quieres Es mi orgullo Mi deseo de poder verte en el avión Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borrallón como yo Y la pueblo se arriba, la pueblo se arriba Y la pueblo se arriba Tenimo Se, 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 mucha Se, Se Tenimo Se, 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 mucho Se Es como el chupita para así de amor, baila Y con la palma se arriba a la palma Y con la palma se arriba a la palma Y con la palma se arriba a la palma Y con la palma se arriba a la palma Vamos a gozar Vamos a lo que está tan en su voz No me estás sucio, eh Y con la palma se arriba a la palma Y sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Y sabes que nunca te olvidamos Porque tú fuiste mi primer amor Amor es la ropa de las flores Lembrado siempre de tus amores Linda y cantadora y fresca brisa Con tu sonrisa tú me haces soñar Pasan las horas más brillantes a los años Tu sonrisa con las horas que quitaría tu desengañón Y sabes que nunca te olvidamos Porque tú fuiste mi primer amor ¡Tú a las flores arriba! ¡Eh! 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 ¡Y el que me olvidó el que me olvidó! ¡El que me ha dado su mando ya! ¡El que me ha dado su mando ya! ¡El que me olvidó su mando ya! Y esa ruta muy estrella Para mi compañera de ex ¡Tú lo vieron pues! Amor es la ropa de las flores Recuerdo siempre de tus amores Linda y cantadora y fresca brisa Con tu sonrisa tú me haces soñar Pasan las horas más dolorías Pasan los años Sufren las horas y quitaría tu desengañón Sabes que nunca te olvidaron Porque tú fuiste mi primer amor ¡Tú dice! Pasan los horas y quitaría tu desengañón Sabes que nunca te olvidaron Porque tú fuiste mi primer amor Prend una mãos terrible ¡Tú lo cual! ¡Y, y, 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 y ¡A pasar! ¡Horad de más nosty roda! ¡En el promised return! ¡Buenos días! ¡Es de la seeds euro! ¡Horad de más ﷺ Speed Experiment! ¡Irrabe los左ás! ¡Camida clouds! ¡Nos No, 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 no. Así que ahora va la juega, compadre.